Papá Rojita Yo quiero, nadie a mi me mira mal, todo el mundo a mi me quiere, solo se oye comentar que soy rey de las mujeres Soy el hombre misterioso, soy el hombre misterioso Ay yo no envidio lo de nadie, yo tengo de todo un costo Soy el hombre misterioso, soy el hombre misterioso Aparentemente no, y soy rico poderoso Soy el hombre misterioso, soy el hombre misterioso A todo el padre y Juan de Herrera, Vallejuelo y Pedro Corzo Soy el hombre misterioso, soy el hombre misterioso Ay mi mujer me dice papi, tu si eres un negro sabroso Soy el hombre misterioso, soy el hombre misterioso Soy el hombre misterioso, soy el hombre misterioso Ay que no me rompan los cueros, que con ellos es que yo gozo Soy el hombre misterioso, soy el hombre misterioso Soy el hombre misterioso, soy el hombre misterioso Ay ya me rompiste los cueros, que con ellos es que yo gozo Soy el hombre misterioso, soy el hombre misterioso Ay pali y hondo lo rompió, mi hondo cero famoso Soy el hombre misterioso, soy el hombre misterioso Somos